Hola, ¿qué tal? Veo que habéis llegado bien, que habéis encontrado bien el centro cultural. Bueno, pues si me acompañáis, comenzamos y empezamos a hablar de lo que es el sector cultural y la profesión. Bueno, pues los gestores culturales somos los profesionales que organizamos y planificamos las actividades culturales, las programaciones culturales en sí, de las entidades para las que trabajamos, bien sean municipios, fundaciones, ONGs, etc. También trabajamos mucho con las asociaciones y las dinamizamos. Pues aquí comienza una de las partes más importantes de nuestro trabajo como gestor cultural, porque es aquí donde empezamos a planificar, a idear desde el principio las actividades, como cursos de formación, exposiciones, todo lo relativo con las artes. Eso conlleva una parte inicial de buscar recursos, de búsqueda de personas adecuadas para que desempeñen esas actividades, las actividades, la temporalidad, y eso es una de las partes donde aquí, en el despacho, podemos hacer y tenemos que hacer. Bueno, pues en mi caso soy historiador. Estuve trabajando hace unos 10 años, durante varios años, de dinamizador sociocultural, y desde 2007 soy gestor cultural. Mi trabajo como dinamizador me llamó para profesionalizarme, y por eso cursé un máster en la Universidad de Alcalá. Este tipo de máster se pueden cursar en las universidades más importantes españolas que lo están ofertando. Por otra parte, también aquí en Extremadura, algunos compañeros hicieron un curso de cualificación profesional a través de la Universidad de Extremadura, que también les sirvió para profesionalizarse como gestor cultural y trabajar de ello. No, tú vienes un poco huyendo de la gente, ¿vale? Entonces vienes ligerita, y abanicándote, y ligerita, y dices, ¡ay, por Dios! Las habilidades sociales que se requieren para gestor cultural, para desempeñar la profesión, son un alto grado de asertividad, porque el contacto directo con las personas para nosotros es muy importante, también se necesita una capacidad de liderazgo, y es importante también tener una flexibilidad en cuanto al trato con las personas, y flexibilidad de horario y flexibilidad de trabajo en sí. Porque en realidad son con estas personas, como los monitores, como en este caso Marifé, con los que trabajamos fundamentalmente, pero son ellos los que ejecutan las actividades que nosotros previamente programamos. Como veis, una de las salidas profesionales de gestor cultural es trabajar para la administración local, bien se llama comunidades, ayuntamientos, etc. Otra salida puede ser para entidades privadas, entidades sin ánimo de lucro, o bien en el caso de fundaciones culturales, otro tipo de asociaciones, o de instituciones varias, siempre relacionadas con el tema cultural y artístico. Y estas son unas pinceladas de lo que es mi día a día como gestor cultural. Para mí es una auténtica satisfacción el poder acercar la cultura a cada persona en cada municipio. Hasta pronto y os dejo con esta actividad. ¡Suscríbete al canal!